Solía usar pantalones azules. ¿Cuándo hiciste el salto al viaje interdimensional? No lo hice. Me ayudé. Vaya, vaya, vaya. Somos nosotros. ¿Sabes qué es lo peor de inventar la teletransportación? De repente puedes viajar a otra galaxia y lo primero que aprendes es que eres el último en inventar la teletransportación. Afortunadamente estás por inventar algo más poderoso. ¿Qué? Imagina hacer lo que quieras y saltar a una línea del tiempo donde no lo hiciste. Imagina ir a cualquier lugar, en cualquier momento, sin que te detengan. ¿Suena solitario? ¿Solitario? Amigo, te tienes a ti mismo, tus yo infinitos. Es una fiesta donde todos los invitados te caen bien. Piensas que es genial ser el hombre más inteligente de la Tierra, pero una vez que tengas esta tecnología, serás la persona más inteligente del universo. El Rick infinito. Un dios. Eh, paso. ¿Disculpa? Hermano, los Rick no pasan esto. ¿Quién te crees que eres? Una clase diferente de Rick, creo.